¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola amigos, pequeños y abuelitos! Aquí estamos con un nuevo vídeo de hoy y presento a en el baño ¿Y por qué presento en el baño? Mirad lo que me he puesto en el baño A ver si me pongo a mí Se ve bien, ¿verdad? Me he puesto un piercing De mentira, obviamente Me he puesto un piercing de mentira y quiero saber cómo actúan estos al verme con el pendientito A ver qué reacción tienen Porque la verdad tenía pensado ponérmelo hace mucho tiempo y no me lo he puesto Así que dicho yo, me lo voy a comprar y voy a ver cómo me queda, a ver si me acostumbro y demás Pero no estoy segura, al 100% Así que vosotros decidís, dejádmelo por los comentarios Dejádmelo saber por los comentarios, a ver si os gusta o no, ¿vale? Hoy el vídeo no tiene nada que ver con esto Obviamente, simplemente en la presentación que os lo quiero incluir Hoy el vídeo va a ver perritos Van a salir Tyson y Tula Y quiero saber cómo reaccionan también Tyson y Tula Si alguien me intentara pegar Así que vamos a ver todo ahora, ¿vamos allá? Hola niños ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Tú qué? ¿Te has puesto moco plateado o no? Me he puesto moco plateado a la nariz ¡Guau! ¿Y ese hierro? Se ha hecho un piercing loco ¡No! Yo me he puesto el piercing de la nariz Pero no había dicho que no te lo ibas a poner al final No estaba segura ¿Cómo? Y no me he enterado ¿Te gusta? Al final se lo ha hecho, ¿eh? Oye, pues le queda bien, ¿no? Sí Oye, a mí me gusta, ¿eh? Oye Soy sexy, ya sabes Que no te he visto yo que te has ido a hacer esto Lo ha hecho yo aquí en casa O sea, ¿has cogido una aguja? Hay que tenerlo bien fuerte Sí, sí Pero si yo tengo la titulación para hacer piercing ¿No duele? O sea, ¿se ha cogido una aguja? No, pero no, no La aguja de tatuar, de verdad De las de... para hacer piercing ¿Eso, eso? ¿Y cuando te has hecho el piercing así? ¿Cuando te has salido la aguja por otro lado? ¿Te has tenido un moco clavado también? No, es que es de mentira Ah, es de mentira Es de mentira, mira Ah, mira, pues mira, tiene un moco aquí Tiene un moco ahí, sí Hay un moquito aquí, ¿eh? ¿Lo quieres? No, 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 no ¿Os gusta como me queda? Lo estoy poniendo de prueba, ¿eh? Oye, pues yo diría que... Que dejesen por los comentarios Sí, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece? Es más, ¿no has visto los suscriptores? Sí, se lo han enseñado ¿Vosotros qué opináis? A mí me gusta Yo opino que está muy bien Sí, ¿verdad? Hoy tenemos aquí a Tyson rascándose el culo Y a Tula rascándose la espalda Madre mía, que no ¡Oye! Están haciendo de Isteen, mira Pero serán... ¡Tyson! ¡Loco te mareas! Isteen Se ha caído de todo Que te vas a marear, tontito Que te vas a marear ¡Oh, perrito! Hoy quiero saber cómo actúan Tyson y Tula Si alguien me intentará pegar Uy, yo no te pego, por si acaso Yo también, ¿eh? Yo no te pego ¡Tienes miedo! Porque a mí no meo Mira a Tula, ¿eh? ¿Te pego? ¿Eh? Uy, sí, Tula atacamos tanto ¡Madre mía! Mira, que se pone en ataque ¡Lala! ¡Vaiche! ¡Vaiche! ¡Lala! 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 ¡Vaiche! ¡Lala! Camilo se ha cagado por... Pequeñita pero matona, ¿eh? ¡Vaiche! ¡Vaiche! ¡No, la pelota no! ¡No! ¡No! ¡Ataque! ¡Esto no! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto es este! Mira, tú vienes a atacarle y lo haces así ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está todo el día con el pechito! ¡Con el pechito! ¡Él solo quiere el pechito! Está súper viejito ya, ¿eh, cariño? Está muy viejito Mucha gente me preguntó Qué le pasaba a Tyson en el costado Y es que tiene estrés Y por eso le cae un poquito el pelito No os preocupéis, está bien, ¿vale? Creo que ya lo había comentado No estoy segura, tú también tienes estrés A ver, ¿te cae el pelo? No, tú estás bien, estás bien ¿Y así te cae el pelo? A ver No, no te cae el pelo ¿Has visto cómo lo tengo, no? ¿Y así te cae el pelo? ¿Qué va? Si soy un oso Tío, sí, es verdad ¿Quién me graba? ¿Quién quiere pegarme? Yo te pego Yo te grabo Tú me grabas ¿Y quién me pega? Ellos dos Camilo, que te quiera Ellos dos Los dos te pegamos Están tan tranquillitos por aquí Están felices Y alguien tiene que hacer que me pegue O sea, yo voy a hacer ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes? Y quiero ver, mira Ya estaban ahí Tiendo a ver qué pasaba Y luego, luego Lo hacemos con Thor ¡No! Yo me voy Porque aquí no se ha perdido nada Mamá, me ha llamado Me están llamando Espérate, mi móvil Ah, me lo ha dejado Vámonos Tiene mucho miedo, ¿eh? A Thor A Thor, claro Hombre, obvio Bueno, Tula, venga Venga, Tula Vale, vale Los llevamos Y desde lejos Que te vean Como que te pegan ¿Vale? Toma, ven Tyson Tyson Ven aquí Tula, aquí Quítate aquí Corre, corre, corre Y se ponen a jugar Ay, 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 ay Ayúdame, Tyson Ay, 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 ay Tyson, ayúdate Te estoy haciendo tiempo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Socorro Socorro Ay, 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 ay Oye, no hacen nada Que nada, ¿no? Que no les importa Que no hacen nada Creo que está ladrando más el perro del vecino que los tuyos, ¿sabes? Sí Te imagino los perros del vecino saltando cuando vayas, ¿qué pasó aquí? Pues nada, saco a Thor Saco a Thor No sé, 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 ¿sabes? No sé, sé, no sé Es que no, no lo voy a soltar No, no, da igual Acabas por ti Go, no, ve Si, 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 si pero no, rápido, corriendo como estoy despertando hasta el momento Digo, miro Aquí me abro yo Me lo di Tú la piste como me mira en mi mano ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Sit! ¡Sit! ¡Rap! ¡Eso es! ¡Qué bueno! ¿Has visto como se ha puesto? Sí, sí Creo que el fin no está Esperada bro No, no, no Todavía no está A ver, espérate a ver lo que pasa Ya no te hacen ni caso No, ya no me hace caso ya Ya está Casi se me sale el pete Lo mejor de todo son las caras de Fizz Tío, que abría la puerta y el Thor así me paraba y digo Uy Se hizo esto, Fizz Sí, 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 sí Eso, eso Ese era yo ahí por, a la esquina Bueno, así han actuado los ferretes Tú, un pañal Yo me quedo con Tyson y Tura Sí, sí, prefírate Yo también, la verdad, sinceramente me quedo con él Quiero decir algo muy importante, Tyson y Tura no han hecho nada porque os conocen de eso ahora Sí No, y Thor? Yo lo voy a decir Conociendo a Thor como es, conozco a Thor realmente de pe a par Sé que Fizz no ha actuado del todo bien No ha golpeado la puerta, ha entrado con rabia Thor no ha transmitido esa rabia, esa furia Vale, lo cual Thor no ha captado realmente el peligro Sí que cuando ha hecho así delante de él Entonces Thor se le ha visto que se ha puesto bravo pero se ha ido corriendo Entonces Thor pues ha visto que Pati está bien y tal y entonces pues ya Y al ser conocido como que es más relajado Pero ha hecho como un desconocido entrando a mi maestro y lo mata Thor es muy bueno Thor es bueno Es bueno Es bueno Es bueno, que pasa que Es eso, los huelen, los conocen y no hacen nada porque piensan que estamos jugando Claro Porque siempre nos ven así jugando Entonces los perros no van a jugar de otra manera En cambio si ven a alguien asomarse por el muro El cartero por ejemplo, el cartero, el cartero le tiene una rabia Vamos perros, pero bueno vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado muchísimo la reacción porque la verdad es que ha valido la pena Ha valido la pena y creo que la próxima también lo haré con Kira pero sin atar Pero yo no, yo no, yo no Te pondremos un traje, un traje de... Pero para cambiar o no? De fibra para que te pongas nada Y por qué yo, por qué no cambio Yo me lo pondría Yo no Pues que la perra me conoce A mi también A mi también me conoce Yo me caglaría eh Yo me cagué encima y Thor olió y se... Uy, este es fin cagado Te digo una cosa Si quiere agarra no suelta Así que diablitos Nada más que deciros Simplemente que le deis un pedazo de like al vídeo Suscribiros si todavía no estáis suscritos para no perderos ningún vídeo Ya sabéis lo que tenéis que hacer Si os ha gustado compartidlo con vuestros amigos Y si no os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Adiós Unicron Zombie Apocalypse Ha ver Una 아니라 XXXXXXXXXXXXXXXXX00XXXXXXXXX今